Otro de las instituciones aquí en Rosario, estamos hablando del Centro de Salud de Villa Marbelita, que fíjense que en estos momentos estamos ubicados donde hasta recién había un perímetro, estaban obviamente las cintas en donde no se podían ingresar porque estaba trabajando la Agencia de Investigación Criminal. Bueno, lo que podemos saber hasta el momento fueron cuatro impactos de bala que han ingresado sobre los vidrios de las oficinas de aquí del Centro de Salud, cuatro vainas servidas, cuatro son los impactos que se ven en los vidrios de las oficinas de este lugar. Habría ocurrido cerca de la madrugada, esto es lo que recién no nos podían precisar, pero a partir de las tres, cuatro de la mañana, según lo que nos pudieron decir, los primeros indicios que indican que pasó una persona y estuvo entonces realizando, efectuando estos disparos, cuatro disparos que terminan impactando sobre el vidrio. Hasta recién estuvieron aquí trabajando los agentes de la Agencia de Investigación Criminal, sigue habiendo personal policial sobre este sector, estaba incluso cortado el tránsito sobre calle Francia, aquí a 4.400, pero ya han levantado las restricciones para poder circular. Lo que sí sabemos hasta el momento es que está viniendo el Intendente Pablo Hapkin, quien ya comunicó que va a estar acercándose acá hasta este lugar para hablar sobre este tipo de hechos que ha ocurrido, un nuevo atentado, decíamos, a otra de las instituciones aquí en la ciudad de Rosario. No tenemos la información si han dejado un mensaje o no, recién consultábamos, nos decían que presuntamente todavía no hay, o por lo menos las primeras informaciones dictaminan que no hay un mensaje del cual podrían haber dejado, que comúnmente esto en cada uno de los ataques parece ser repetitivo, cada vez que atentan contra una institución dejan algún mensaje dirigido hacia alguna persona. Bueno, a partir de lo que tenemos hasta ahora en estas primeras informaciones es que no habrían dejado mensajes. Sí, obviamente estamos en estos momentos recibiendo información y seguramente ya en algunos minutos nada más vamos a tener un poco más de información calificada si se trató o no se trató de un mensaje, un ataque intimidatorio por cuestiones en las cuales ya prácticamente estamos acostumbrados durante estos últimos días cada vez que ocurren este tipo de hechos.